Aplausos Y ahora esta noche con mucho cariño Se la digo desde esta tierra Que también quiero con toda mi alma Muchas gracias Aplausos Aplausos México Bendito nombre Qué patria tan suave Qué tierra tan buena Si al pensar no más que soy mexicano Me hierve la sangre Que llevo en las venas México Yo no puedo decirte Lo que otros poetas Que te han ensalzado Con frases muy bellas Lo mío Lo mío es más humilde Porque no semétrica Pero estas palabras que te estoy diciendo No podría medirlas Ni aunque yo quisiera México Te quiero mucho México Bendito seas Cuando llegue el día en que yo me muera Y por mala suerte Quede en otra tierra Tráiganme a mi México Sea como sea Sea como sea A esta linda patria de mujeres bellas Vestidas de chinas Teguanas Rancheras Y charros apuestos Hombres de adeveras Yo quiero quedarme en esta mi tierra Que tiene su cielo cuajado de estrellas Y de un sol Y de una luna Que ya la quisieran Para un día domingo Porada y otras piernas Lo que no quisiera Que mi caja fuera De esas de madera Sino un buen sarape De esos de saltillo Que mi cuerpo envuelva Y así Por encima Casi a flor de tierra Mis restos los dejan Va a sentir siguiendo El calor ardiente Del sol De mi tierra México Te quiero mucho México Bendito seas Guitarra Lloren Guitarra Violines Lloren Igual No dejen Que yo me vaya Con el silencio De su cantar Gritemos A pecho abierto Un canto Que haga temblar Al mundo Que es el gran puerto Donde unos llegan Y otros se van Ahora me toca a mí Dejarlas Ahora me toca a mí Marcha Guitarra Lloré en guitarra Que hay Que la lleno de amor Prendido De cada cuerda Llorando a mares Mi corazón Guitarras Guitarras Lloren Guitarras 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 Guitarras